Con ustedes, el grupo triunfador de todo el continente Señoras y señores, aquí está el conjunto primavera Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar dónde andará Ya mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto sabe Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Así, yo partiendo del alma Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Allá, tú gozando la vida Allá, tú gozando la vida Allá, tú gozando la vida Sabe Dios quien te humilla Allá, tú gozando la vida Y yo, yo partiendo del alma Allá, tú gozando la vida Aquí, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quien te humilla No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La Colombia donde vive el sol Se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si furé no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Me norteé Me norteé Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Yo me sigo Y de pronto vine a dar a ti Y de pronto vine a dar a ti Me norteé Me norteé Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Me nació del alma ese amor que te tengo Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Con solo mirar esos ojos tan lejos Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Le volvés de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recombré mi esfuerzo y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba la vida Y aunque no encontraba ninguna salida Le volvés de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recombré mi esfuerzo y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Como me gustan los ojos de San Moreno Música Música Lo mal los miro, se me re, gocije el alma Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Música Para pasearnos y darnos gusto los dos Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero que me dieran de falazos Música Antes de verte al lado de otro querer Música Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Música Mejor prefiero que me dieran de falazos Música Antes de verte al lado de otro querer Música Para ir a tu casa debo hacer Música Mar de diez kilómetros a pie Que es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Música 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 Dios jamás te olvidará y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa siento la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso puerto y un minuto de cariño Te habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa siento la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar El misterio que existía en la celda 27 Fue un alacrán pansoñoso que a los tres sostaba muerte Era el terror de la celda ese maldito alacrán Porque al preso que ahí entraba muerto lo habían de sacar El gobierno de Durango el indulto prometía Que al preso que ahí encerraran Que amaneciera con vida A la cárcel cayó un hombre Por el año del ochenta Y pidió que lo encerraran En esa maldita celda Pedro Rojas era el hombre Al que le tocó su turno De entrar a la veintisiete Para pagar sus abusos Pidió que le concedieran Un cerillo y una vela Para alumbrarse poquito En esa mentada celda Cerca ya de medianoche Vio el alacrán traicionero Y aprovechando el momento Lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto Pedro le dice sonriendo Yo ya me gané el indulto Me cero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día andarás querido Y verán lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo en mi cara Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida Tú que consecuencas a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Puedo contarme mentiras Apenas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarme Con botellas Con botellas De agua ardiente Tú que consecuencas a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarme mentiras Música 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 Te vas No se por que No se en que falle Me dices Me dices simplemente Que te vas Que a mi lado No quieres ya estar Te pido Me concedas un deseo Hazlo por lo mucho Que te quiero Tu amigo Quiero seguir siendo Porque yo al no mirarte Me muero Y si te miro Con otro hombre pasar Lo felicitaré Aunque lo sienta odiar A ese ladrón de amor Cruel criminal Me partió el corazón A tu amor Robar A ti Deseo Que seas feliz Lo mejor de la vida Deseo a ti Pero al otro infeliz Que le pase lo que a mi Música 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 Y si te miro Con otro hombre pasar Lo felicitaré Aunque lo sienta odiar A ese ladrón de amor Cruel criminal Me partió el corazón A tu amor Robar A ti Deseo Que seas feliz Lo mejor de la vida Deseo a ti Pero al otro infeliz Que le pase lo que a mi Música Música Me desprecio mi novia Cuando más yo la quería Música No supo comprenderme Yo no me explico Por qué Música Sería por mi pobreza O su maldito orgullo Porque me siento limpio Yo nunca le falté Música Música Nos juramos amor Música 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 A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Música Que sepa comprenderla Música 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 De lo que estoy seguro Es que le van a sobrar No más pa destrozarla Y la echan a volar Música 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 Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Música Cuando iba a imaginar Que ya me iba a despreciar Música Música Ahora que lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar Música Música A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Música Que sepa comprenderla Y que la sepa amar Música De lo que estoy seguro Es que le van a sobrar No más pa destrozarla Y la echan a volar Música Música Te digo esta canción para ese tipo Música Que cree que soy un tonto ignorante Música 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 Nosotros hasta hoy somos felices Y nunca hemos tenido en sí problemas Música No quiero que por defender lo mío Música Tenga que suceder una tragedia Música Hacerte esta canción como un anónimo Tú sabes que es a ti a quien me refiero Comprende por favor o no respondo Si tratas de robarme lo que quiero Música Nosotros hasta hoy somos felices Y nunca hemos tenido en sí problemas No quiero que por defender lo mío Música Tenga que suceder una tragedia Hacerte esta canción como un anónimo Tú sabes que es a ti a quien me refiero Comprende por favor o no respondo Si tratas de robarme lo que quiero Música 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 Se llaman los caminos de la vida Música Camino y camina Corazón de frente Música Camino y no vuelvas tus pasos atrás Música Este amor Este amor es inútil y comprende Porque por el tiempo nos ha de olvidar Música Camino y camina Sin rumbo a la vida Música Llorando en silencio Tu amargo Tu amargo dolor Música Música Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando Ya no pasó Música Música El muy largo camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas jamás Música Música De tener tu cansado camino Porque es tu destino Y no sufriría Música No ves en vano Amar un marido Música Honrarlo, quererlo y ser su yo no más Música Cuando menos pies le brindan olvido Música Y tu enamorado Y tu enamorado Solo has dejado Música Tiempo y largo camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas jamás Música De tener tu cansado Javier Porque es tu destino Sufrir y llorar Música Música Me encomendé a los santos Pa' tener tu cariño Música Me hicieron el milagro Y un tiempo fui feliz Música Me sentí idealizado Por tenerte conmigo Y fue lo más bonito Que me ha pasado a mi Música Pero pasado el tiempo Como iba a imaginarlo Música Te fuiste de mi lado Y todo se acabó Música Música Tú me dejaste soño Mi vida has destrozado Se terminó el milagro Que Dios me concedió Música No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado Mi pena y mi martirio Música Hoy quisiera saber A qué santo encomiendo Que vuelvas tú conmigo Música Música Pero pasado el tiempo Como iba a imaginarlo Música Te fuiste de mi lado Y todo se acabó Música Tú me dejaste solo Tú me dejaste solo Mi vida has destrozado Se terminó el milagro Que Dios me concedió Música No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado Mi pena y mi martirio Música Hoy quisiera saber A qué santo encomiendo Que vuelvas tú conmigo Música Voy a cantar un corrido Que traigo prendido En el fondo del alma Música Es la desgracia de un hombre Que fue muy mi amigo Y murió en la barranca Música Era rival en amores De un hombre muy macho Que siempre ganó Música Se disputaban a rosa La flor más hermosa De aquella región Música Se citaron La noche más negra Al barranca Al barranco acudieron los dos Música Eran las diez de la noche En la vieja capilla Que está en Panteón Música Cuando sonaron dos tiros Y un hombre sin vida Al barranco cayó Música Hoy han pasado unos años De aquel buen amigo Ya nadie recuerda Música Música Hoy adornaron la iglesia Se casa Rosita Estamos de fiesta Música Sale vestida de blanco Música 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 Se piensa matar Yo por eso le canto a la vida Yo por eso no creo en el amor Eran las fiestas en la noche La vieja capilla que está en Panteón Cuando en la cárcel del pueblo Sonaron dos tiros y un hombre murió Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene de gran piel Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Y en tu hipócrita ruin vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amado yo doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amado yo doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Por qué voy a enamorarme de ti Si no puede ser si no puede ser Si no puede ser si es tan ruido Porque ese destino tan cruel Si no puede ser cruzó los caminos Del brazo de tu amado al pasar Te veo caminos Te veo caminar Y me da vergüenza Que no te si deseos mujer De quererte tener Aquí entre mis brazos Tal vez eso nunca puede ser Un destino tan cruel Tú me haces pedazo Dispuesto a esperarte yo estoy Ya habrá la ocasión De hablar yo contigo Decir lo que siento por ti Que tal vez perdí Mi tiempo en la nada Pero si una esperanza me das Ya con eso ahora Seguiré esperando Ya tendré la oportunidad Poderte besar Arrullarte en mis brazos Pero si eso nunca puede ser Un destino tan cruel Me hiciste pedazo Te vengo a decir adiós Palomita consentida Te vengo a decir adiós Me cansé ya de robar Y en verdad no puedo más Por eso hoy me he decidido Y abandono nuestro nido Para nunca regresar A tu lado fui feliz Amor me diste y te di Y aunque no fui yo Y aunque no fui yo el primero Mi amor siempre fue sincero Y mi cariño por ti Pero fui yo el que perdió Y aunque me duele este adiós Sé que un día Sé que un día se comprenderme Fue mejor para los dos Si algún día nos encontramos Por pura casualidad No digas adiós No digas adiós siquiera Pa' que no me veas llorar Y si mi amor te hizo daño De aquí te pido perdón Yo solo fui un prisionero De tu ingrato corazón Si algún día nos encontramos Por pura casualidad No digas adiós siquiera No digas adiós siquiera Pa' que no me veas llorar Y si mi amor te hizo daño De aquí te pido perdón Yo solo fui un prisionero De tu ingrato corazón Nos queríamos porque así no lo deseamos No queríamos no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos de la letra Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo porque pierdo porque pierdo Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Te pido de corazón que te olvides de mi nombre Tú eres mucho para mí Yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios Yo los tengo de los negros Pero sí puedo decirte Que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero Es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre Y no pienses más en mí Y si logras olvidarme Cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra Ya que te puedo decir Que el retrato que me diste Conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El retrato que me diste Conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Música Hoy que te alejas de mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia Tú pienses en mí Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuánto nos queremos nosotros Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperaré a que tu regreses Pa' decirte que te amo más Música Tu cara, tus ojos, tu voz Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Son la razón de mi existir Cuando nos queremos nosotros Y si tú no vuelves me voy a morir Música No sé si me recordarás Tú en mi corazón Tú en mi corazón siempre estás Esperaré a que en tu regreses Pa' decirte que te amo más Música Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Música Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Y a soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con su nombre Con su nombre Una vez más Yo te daré a mi vida Música Música Como le irá a ser mi corazón Para olvidarte Para olvidarte Si de noche y de día Él te quiere más Nunca le digas Que no regresas A quedarte Si a cada momento Él te extraña más Es que él te quiere Te ama Vida me ha sentido Puede estar Es que él te quiere Te ama Abre tu corazón Y déjalo amar Música Este corazón Es muy sincero Al amarte Pues al no mirarte Es que sufre más Nunca le digas Nunca le digas Que no regresas A quedarte Si a cada momento Él te quiere más Es que él te quiere Te ama Vida me ha sentido Puede estar Es que él te quiere Te ama Abre tu corazón Y déjalo amar Música Es que él te quiere Te ama Te ama Vida me ha sentido Sin ti no puedo estar Es que él te quiere Te ama Abre tu corazón Y déjalo amar Abre tu corazón Y déjalo amar Abre tu corazón Y déjalo amar Abra tu corazón Y déjalo amar Abre tu corazón